Bien, ¿qué tal gente? Bendiciones, Daniel Rodríguez de este lado y hoy quiero enseñarte cómo poder descargar y llenar rápidamente tu solicitud de préstamo hipotecario utilizando mi persona. Es decir, como yo tengo conexiones con los bancos, los cuales tú puedes obtener un préstamo, yo te facilito las cosas para que puedas agilizar el proceso, que puedan evaluarte y hacer tu precalificación bancaria. Estamos hablando por WhatsApp y yo te comparto este enlace que ves aquí abajo, que es el que te va a dar acceso al formulario de solicitud de préstamo que yo he diseñado para que tú puedas procesar tu solicitud. Le das a abrir, cuando le das a abrir, te va a pedir un correo que evidentemente debes tenerlo en tu celular. eliges un correo y te va a salir el formulario en esta forma. El formulario estará lleno, pero es editable, lo que significa que tú puedes modificar esos datos que están ahí. Los puedes cambiar, son datos de ejemplo que tienes. Poner lo tuyo, ejemplo, solo tienes que ampliarlo. Desde tu celular puede hacer todo eso. Cambiar la fecha, pones tu número de cédula y así cada una de esas líneas, tú le das clic y se va a habilitar para que tú puedas registrar tus datos. Luego que esté todo debidamente completo, que esté lleno, incluso aquí abajo, debes poner tu nombre completo y al final pones tu número de cédula. Entonces luego que esté todo así, que esté ya todo completo con los datos que introdujiste, le das a guardar, ves que dice guardar ahí arriba, la parte superior derecha, le das a guardar, se guardan los datos con la información que has introducido y luego le vas a dar a esos tres puntos que están ahí a la derecha también superior. Le das ahí, te va a salir esta pantallita y le vas a dar a compartir o enviar copia. Esa opción que está ahí arriba que dice enviar copia. Le das ahí y vas a buscar mi nombre en el WhatsApp, ¿verdad? Y me vas a compartir la información. Este es un ejemplo, ¿verdad? La vas a compartir. Ahí me vas a enviar una copia con todos los datos que tú has introducido, ¿verdad? Para hacer el proceso de levantamiento de información crediticia de tu persona y de la persona que van a ser codeudores en el inmueble, apartamento, casa, finca que tú quieras comprar. ¿De acuerdo? Entonces luego que esté eso listo, yo lo voy a imprimir, toda esa información la voy a pasar a las entidades con las cuales trabajo para que evalúen tu situación financiera y te puedan hacer aplicar, ¿verdad? Te pueden hacer aplicar para un préstamo que ellos te puedan facilitar. Así que en lo adelante vas a recibir información, vas a recibir llamada a lo que evalúen tu situación crediticia. Daniel Rodríguez de este lado.